Sé que él me quería mucho, pero no caminó bien en esa oportunidad. Lo debe haber mareado. La política. Sí, algo lo mareó. No sé qué mierda fue. Pero a partir de ahí, él por su camino, yo por el mío, boludo. Yo los banqué cuando estuvieron todos encerrados, los banqué a todos. Vos sabés. Llevaba cosas para todo y demás, pero no, ya está, boludo. Ya fue. Che, ¿y ahora qué estás haciendo? Como siempre, doy clases, pinto, escribo, dibujo, laburo de lo que puedo. Bueno, vos me estás viendo, boludo. A veces cocino en algún lugar donde los pibes no tienen que morfar, qué sé yo. Voy, busco... Estamos tratando de armar un comedor. ¿Un comedor de algo acá? Sí, pero bueno, ahí charlando. Estoy charlando con unos chabones de una carnicería, viendo qué onda. Trato de hacer autogestión, trato de no enroscarme. Trato de no coalinearme, digamos. Claro. Yo milito de los de 16 años, sí. Vos del Revoluta habrá sido. Nosotros éramos más grandes. Yo había estado cuando fue lo de Walter Bulaccio. Claro, boludo. Claro.